Imagina que un buen día tienes problemas para leer o para reconocer rostros, entonces dices, tengo que ver un oftalmólogo para que me ponga lentes, pero unos lentes van a afectar tu look, y piensa si serían mejor unos lentes de contacto. Pero el oftalmólogo te dice que tu problema de la vista no puede corregirse, que no sabe a qué se debe, que hay pocos casos como el tuyo, que vas a perder más vista con el tiempo, y lo peor, que tu condición no tiene cura. ¿Crees que esto es imposible? En un mundo donde los ciegos recobran la vista y la gente deja de usar lentes, un diagnóstico así parece imposible, pero es cierto. El ojo no es solo lo que vemos debajo de las cejas, la falta de vista no solo depende de la córnea, el ojo también funciona por dentro. La enfermedad de Stargard es una enfermedad de la retina, específicamente de la mácula, la cual parece una mancha. Esta enfermedad provoca una condición llamada baja visión, que aparece antes de los 20 años, o en ocasiones se desarrolla hasta la edad adulta. La definición de baja visión es cuando después de tratamiento médico quirúrgico y con corrección convencional, en el ojo con mejor vista queda una agudeza visual de 20-60. Esto significa que lo que una persona normal ve a 60 pies de distancia, el paciente con baja visión necesita verlo a 20. En México se considera legalmente ciega a una persona con una visión de 20-200. La enfermedad de Stargard alcanza una visión de hasta 20-400. Esta enfermedad se estudió por primera vez en 1909 por el Dr. Carl Stargard. Sin embargo, no fue sino hasta 1997 que se descubrió la causa. La causa es un gen recesivo que todos portamos, el ABCA4, pero que en la enfermedad de Stargard presenta algún tipo de mutación. Dicha mutación se hereda de padres a hijos en un 25%. Esta gráfica ilustra la manera en la que se hereda un gen recesivo de padres a hijos. Cada caso presenta cuatro opciones posibles por hijo. Esto no quiere decir que los padres deban tener cuatro hijos para que se presenten las opciones. Cuando solo uno de los padres es portador del gen defectuoso, la probabilidad de que el hijo herede la enfermedad son nulas. Puede que sea portador o no. La probabilidad es de 50-50. Mientras que cuando ambos padres son portadores, las probabilidades de que el hijo no herede la enfermedad son solo de un 25%. Además, que ahora sí hay un riesgo de que el hijo nazca enfermo. La probabilidad es de 25%. Por lo tanto, la enfermedad de Stargard se denomina como una enfermedad rara, puesto que solo una de cada 10.000 personas presenta este padecimiento. Esta es una retina con una mácula sana. Esta es una mácula propia de una enfermedad de Stargard, la cual se caracteriza por tener manchas amarillas mejor conocidas como FLEX. Estos FLEX son la acumulación de lipofuxina, una sustancia que resulta tóxica para las células fotorreceptoras. Ellas se encargan de recoger los impulsos de luz y enviarlos al cerebro para que los interprete como imágenes. Las células mueren y no se regeneran, por lo que si no hay transmisores de luz, el cerebro no puede percibir la imagen completa. Esta lámina resalta mejor el daño en la zona específica de la mácula. Pero, ¿qué es lo que ve una persona con la enfermedad de Stargard? Esta es una simulación, pues es difícil explicarlo si no se vive en carne propia la enfermedad. La mácula se encarga de percibir la visión fina y la visión central. Por lo que se va perdiendo la nitidez de las líneas, los bordes y los detalles. Y conforme avanza la enfermedad, los pacientes van perdiendo su visión central por completo. Sin embargo, cada caso es distinto. No todos los pacientes ven así en un principio. Por ejemplo, yo veo como una fotografía fuera de foco. Esto es muy difícil de explicar y más de entender, pues no se trata de una visión borrosa, sino de una falta de nitidez. En una tabla de prueba como esta, es posible ver la letra más grande, pero en las siguientes filas, las letras del medio se confunden y ya no sabes de qué letra se trata. A partir de la cuarta fila, ya no se puede distinguir ninguna letra. Cuando lees de cerca, es posible que confundas combinaciones de letras con otras. Si se trata de una palabra nueva o en lengua extranjera, por ejemplo, una doble N se puede confundir con una M. Estos son los ejemplos más comunes. Existen tratamientos que retrasan el avance de la enfermedad, pero la enfermedad llegará a término algún día, pues ningún tratamiento garantiza el estancamiento total de la enfermedad, ni mucho menos la cura definitiva por el momento. Sin embargo, existen ayudas ópticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues los ayudan a leer ya sea ampliando las imágenes o leyendo por ellos. La enfermedad de Stargard no causa ceguera. El paciente conserva su visión periférica y ésta lo ayuda a realizar actividades de la vida diaria. Algunas se complican más que otras, pero es posible llevar una vida casi normal. La vida se convierte en un reto, pero no en una imposibilidad. La realización de este video es para combatir la desinformación, la discriminación y la indiferencia. La baja visión no sólo la produce la enfermedad de Stargard, existen otras enfermedades de la retina, por lo que cualquier persona está expuesta al riesgo. Lo único que deseamos es que se nos incluya en la sociedad, pues no somos nada especial, somos personas normales con defectos y virtudes como cualquier otra, con la única diferencia de que vemos menos que una persona sana. Eso es todo. Para más información y apoyo sobre la enfermedad de Stargard u otros parecimientos de la vista, escriba a reducidovisual.gmail.com ¡Gracias!